Continúa la polémica en torno al registro de Blanca García Rivera como candidata a una diputación federal plurinominal por el Partido Redes Sociales Progresistas. Blanca García Rivera está registrada oficialmente como candidata del Partido Redes Sociales Progresistas a una diputación plurinominal por la primera circunscripción. Y de acuerdo a la información del Comité Nacional de ese partido, ella sí entregó la documentación y firmó diversos documentos para ser inscrita a esa postulación. Ella es candidata de Redes Sociales Progresistas para diputada por el principio de representación proporcional. Es una lista que se hace por circunscripción, son cinco circunscripciones que se hacen a nivel nacional y tú debes representar una lista por cada circunscripción. Eso se presenta ante el INE en México, ante el Consejo General, porque es un registro en bloque de los 200 candidatos. Entonces, el registro de ella no lo hizo Redes Sociales Baja California ni se hizo aquí. Todo se hizo en la Ciudad de México ante el INE. Pedro Atié García, representante jurídico electoral de Redes Sociales Progresistas, puntualizó que la invitación y trámite para registrar esa candidatura se hizo desde la Ciudad de México y de acuerdo a los documentos que constan en ese partido, sí hubo una aceptación por parte de quien posteriormente se registró como candidata a la alcaldía de Ensenada por el partido Encuentro Solidario. Ella, y yo tengo los documentos que ya se enviaron al IE y al INE, donde ella manda las cartas firmadas, pero no únicamente manda las cartas firmadas, manda su acta de nacimiento, manda su CUR, su RCP, manda toda esa información. Y no es únicamente una carta que ella firmó. Firma la carta de aceptación, firma la carta de 3 de 3, la carta de no haber hecho antecedentes penales. Son varias cartas que ella firmó, que México las presentó directamente ante el INE, no nosotros. Yo no conozco a la señora, el Partido Redes Sociales Progresistas de Baja California, nunca tuvo contacto con ella, porque fue una invitación que le hizo el comité, la Comisión Ejecutiva Nacional, a ella directamente. Existe normatividad que prohíbe que una misma persona pueda participar por dos partidos distintos en el mismo proceso electoral, y ese fue el motivo de la impugnación del registro de la segunda candidatura, puntualizó Atí García. Enfatizó que Redes Sociales Progresistas de Baja California no tuvo participación en la invitación y registro, pero se tienen en la dirigencia nacional varias cartas firmadas por García Rivera, así como documentación personal requerida para inscribirla en la candidatura plurinominal. El representante jurídico de Redes Sociales agregó que ni en lo personal o en lo político a nivel local se ha tenido contacto con García Rivera, pero es un hecho que ella está inscrita en la candidatura federal y por tanto su doble registro no es procedente. Ella ahorita es oficialmente diputada por la primera circunscripción en el número 3 de la lista por el Partido Redes Sociales Progresistas, está publicado en el diario oficial, hasta ahorita yo no tengo ningún conocimiento de ninguna declinación de ella, de ninguna manera, ni el partido a nivel nacional, hoy mismo lo chequé, tampoco tienen conocimiento. Sobre la petición de que se realice una prueba pericial en torno a las valides de las firmas, Satie García explicó que en temas electorales no se realizan ese tipo de peritajes y lamentó este incidente, pero enfatizó que el registro federal es ya oficial y por tanto, mientras no se demuestre lo contrario, está vigente e impide la inscripción en el proceso local. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García.